Último momento. ¿Dónde ha aparecido? Voy con la periodista Marixa Allánez hasta El Progreso en el departamento de Lloro. Marixa. Gracias, bien sea Pablo Matamoros. Buenas noches, buenas noches, Cecia. Y a todos nuestros televidentes, así como usted lo ha dicho, la policía lo calificaste en este momento como un rapto que se dio en el sector de San Pedro Sul. Alrededor de las 4 de la tarde, Ian Kenneth Rivera Mengíbar se conducía en su vehículo cuando otros individuos se bajaron de otro vehículo y con armas le hicieron bajarse de su vehículo y se transportara al vehículo que ellos conducían. Esto se ha dado, según la policía, mediante una reacción inmediata con la activación de varias unidades como radiopatrulla y motorizadas que le dieron seguimiento y persecución llegando hasta la aldea Cobaza, al campo Cobaza, en el sector de lo que es Urraco Pueblo, en el sector de los excampos bananeros. Ahí aparentemente bajaron del vehículo a esta persona porque se vieron, pues, ya, si se quiere, intimidados por la presencia de la policía. Lo dejaron ahí y la policía que está en el sector de Urraco Pueblo, pues, ahí han mantenido a este joven. Se está a la espera que se ha traído Ian Kenneth Rivera Mengíbar hasta la posta de la OCEP número 11 aquí en esta ciudad del Progreso, cuando, pues, desde hace ya varios minutos salió otro equipo de la DPI de la DPI hacia este sector de lo que son los excampos bananeros. Logran recatar a este joven sano y salvo, se dice que supuestamente defensor de los derechos humanos y miembro activo y coordinador del Partido Libre en el puerto de Tela Atlántida. En este momento solo se está a la espera que se realice el traslado de esta víctima a las instalaciones de aquí de la OCEP número 11 en la ciudad del Progreso. Aún no se sabe si hay personas detenidas por esto. La policía, pues, hasta este momento es hermética, esperando que lleguen los que participaron en esta persecución y la persona que ha sido identificada como la víctima de este rapto que se dio en San Pedro Sula, pero que estos individuos utilizaron el corredor de lo que es el bulevar de Puerto Cortés para salir a Baracoa y luego salieron a los excampos bananeros, llegando hasta el campo Cobaza. Supuestamente, con dirección, llevaban la dirección hacia el puerto de Tela para llevar a este joven que es miembro activo del Partido Libertad y Refundación. Repito el nombre, Ian Kenneth Rivera Menjíbar, quien ya está, pues, a salvo con la policía en este sector del Progreso de Lloro, eligencia a Pablo. Marisa Llanes, ¿por qué hablamos de un racto? ¿Hay personas detenidas o solamente la recuperación de este joven? A este momento, donde me encuentro en la posta o en las oficinas de la UNED número 11, la policía, lo que hemos podido hablar con ellos es tan hermético, dicen que van a dar la información hasta que ya esté aquí el joven víctima y la policía que le dio persecución a estos individuos que se conducían en un vehículo fuertemente armado. No se sabe, no han ratificado si hay personas capturadas o detenidas por este hecho. En una de las pláticas que me hicieron, dijeron que aparentemente ellos habían salido, pues, huyendo, pero no se sabe si fue al momento que trajeron a la persona raptada o secuestrada o fue al momento que la policía le dio la persecución. Estamos pendientes, Pablito, esperamos de que antes que termine esta emisión de noticias de HCH Nocturno, pues, ya podamos tener la información oficial de la policía. Ya nos encontramos en la UNED esperando que caiga aquí la persona con la policía que le dio captura. Sí, porque tampoco ha llegado ningún familiar, no pidieron... No, no tenemos familiares hasta este momento. Hay dos personas que han venido que aparentemente son de derechos humanos también, pero hasta este momento no ha llegado a los familiares. Porque no sabemos si en ese trayecto que lo llevaban solicitaron algún dinero a algún familiar. Hasta este momento no, no se sabe. Ahora, ¿a él lo sacan de su vehículo o lo llevan dentro de su vehículo? Lo sacan de su vehículo, según dice la policía, y lo que se empezó a conocer a partir de eso, de alrededor de las 4 de la tarde, que a él lo sacaron de su vehículo y lo introdujeron en el vehículo que se conducían estos individuos. ¿Pero el otro vehículo de él lo dejaron o alguien... Bueno, aparentemente tuvo que haber quedado en algún sector de San Pedro Sula, que allá fue donde a él lo subieron a otro vehículo. Sí, porque es importante todos estos datos. Así es. Es importante entrevistarlo en el caso que quiera dar él declaraciones. Ojalá que pueda, porque por eso nos estamos manteniendo aquí a la espera de ellos. Y la policía prácticamente está vacía aquí, la zona de la UMES número 11. ¿Por qué? Porque se fueron también a dar persecución a estos individuos que aparentemente tomaron el acceso para entrar aquí al progreso de ellos. Último momento. Sí. Bueno, pues... Viniendo del sector de los excampos bananeros, porque las direcciones están un poco confusas, pero uno que conoce aquí ya más o menos lo entiende. Porque ellos salieron por el lado de Baracoa, que agarraron como quien dice Choloma, pasaron Choloma con él y entraron a Baracoa y por ahí hay un exceso para llegar a los excampos bananeros. El 45, La Curva, La Fragua, Mucula, Pirichiche y luego llegaron ahí a Cobar. Que fue donde los capturaron, lo que... bueno, donde dejaron a los jóvenes, según lo que sabemos hasta este momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Vamos a estar pendientes. Una vez que esté llegando, vamos nuevamente a transmitir y también preguntarle al oficial en mando qué fue lo que realmente sucedió, por qué se lo llevaban raptado, si es que era un intento de secuestro, un intento de homicidio, se lo llevaban para asesinarlo, o qué fue lo que realmente ha sucedido con esta persona. Vamos a estar pendientes, Marisa Llanes. Bueno, seguimos con más noticias. Una de las consultas que más nos hacen...